Son siete los departamentos que serán atravesados por el proyecto de la transversal Pacífico Orinoquía, presentado ante el Consejo de la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico. Con 1.500 kilómetros, esta vía beneficiará y fortalecerá los departamentos como Huila, Tolima y Meta, siendo un proyecto muy importante para la región. Ya se aceptó la licencia ambiental por parte de la ANLA, ya se sabe por dónde debe ser el trazado y ahorita ya se termina el estudio de factibilidad para saber cómo va a ser la construcción. Ese es un proyecto muy importante para la región, no solamente para el Valle, sino también para Huila, Tolima, Meta y la idea es que podamos con ese proyecto empezar, que la ANI empiece a hacer la Alianza Público-Privada para lograr que se pueda realizar. Asimismo, se hizo una relación de otros proyectos que darán beneficios a la región, como lo son la ampliación del aeropuerto Alfonso Bonilla-Aragón y la vía que conectará el puerto de Buenaventura con Puerto Carreño. Este último ya tiene la aprobación de la Agencia de Licencias Ambientales, aseguró el ministro de Transporte Germán Cardona. El mismo presidente de la República ya me solicitó que buscáramos una persona para que haga la gerencia de ese proyecto y para que le demos continuidad en el próximo gobierno. Cabe mencionar que el proyecto está a espera del estudio de factibilidad para determinar cómo quedará la construcción, quien ya tiene establecido el trazado y la aprobación pertinente para la competitividad de la región.